Acá abajo ya, prendimos todo. Dejala que se venga despacio, porque aquí no quiere bajar rápido, va despacito bajando. Mira cómo prende la reserva de la biosfera. Ya no estamos hablando de cambio climático, el cambio climático ya se dio. Entonces estamos hablando ya en un desastre, en una emergencia. En un lugar. Se le ha dado cuenta a que estamos hablando de 20 años de ningún sistema. El incendio empezó el 21 de abril, pero fue provocado por los delincuentes de la familia michoacana, que aventaron más de 20 bombas en diferentes direcciones, entonces por eso fue que se quemó mucho de nuestro ejido, fue la mitad de ejido. Esa es la intención, que la gente se salga de la comunidad y llegar ellos a tomar el pueblo, el ejido. En muchos lugares se generó el incendio para desplazar a la gente, algo totalmente inhumano, es como si tratan a la gente como animales, igual en iguanas o tejones o armadillos, váyanse, váyanse, echan la lumbre. De manera intencional, ¿no? Pues ha sido un año como ninguno en el tema de incendios, por donde quiera, completamente toda la parte de la sierra. En este caso, pues han sido provocados, provocados por gente externa, en otros núcleos agrarios, pues, perdón, se habla que han sido provocados por el crimen organizado, pues el gobierno está poniendo atención completamente en lo que es la sierra, la tiene abandonada. Y sobre todo, pues tenemos una clase política que no está a la altura del pueblo de Herredos. Aquí ha costado mucha gente la vida, el ambientalismo, nos mataron a nuestros principales liderazgos, aquí en Guerrero, precisamente porque se oponían al saqueo, por ejemplo, de los recursos naturales. Y entonces, ahora estamos en una etapa muy difícil, donde además se mezcla con la delincuencia organizada, que va también por esos bienes que ellos requieren, que son valiosos, como los forestales, e incluso los recursos no renovables, como los mineros. Y entonces, están desplazando la organización de las comunidades. Ahí lo que estamos sufriendo es la presión contra los incendios, tienen que ver con la presión de deteriorada del veladero para que sea sujeto a invasiones. Y hay una presión constante de la invasión en la zona, donde está metida seguramente la delincuencia organizada. Ha habido amenazas directas contra personal de la Comisión Nacional de Adena a todas las protegidas para que no denuncien este tipo de invasiones que se están dando de manera continua. La Comisión Nacional de Adena a todas las protegidas La Comisión Nacional de Adena a todas las protegidas